Confirmado, Fifth Harmony anuncia que se separa temporalmente. Ya todos lo veíamos venir desde hace un tiempo y el día finalmente ha llegado. Hoy es un día muy triste para todos los Harmonizers, ya que una de sus peores pesadillas se acaba de hacer realidad. Hace tan solo unas horas, las chicas de Fifth Harmony tuitearon el siguiente comunicado para anunciar su separación temporal. Lo explicaron de esta manera. Reflexionando sobre los 6 años desde que empezamos en X Factor, nos dimos cuenta de lo lejos que hemos llegado y apreciamos todo ahora más que nunca. Hemos tenido una de las aventuras más memorables y no sabemos ni cómo expresar la gratitud que les tenemos a todos ustedes por habernos acompañado en este viaje salvaje. Después de 6 años de trabajar duro sin parar, también nos dimos cuenta de que para ser auténticas con nosotras mismas y con ustedes, por el momento necesitamos tomarnos una pausa de Fifth Harmony con el fin de perseguir ambiciones en solitario. Estamos todas muy emocionadas y agradecidas de poder tomar este tiempo para aprender y crecer creativamente y realmente encontrar nuestro camino como individuos. Al hacer esto, nos permitimos obtener nuevas experiencias, fortalezas y perspectivas que podemos traer de regreso a nuestra familia de Fifth Harmony. A nuestros Harmonizers, gracias por todo lo que hemos podido construir como Fifth Harmony. Con su amor y sus ánimos seguiremos construyéndonos sobre nosotras mismas, apoyándonos las unas a las otras en todo lo que hacemos, enorgulleciendo a ustedes y a nosotras mismas. Todavía tenemos algunas fechas hasta el fin del año que seguirán programadas tal cual y no podemos esperar. Todo nuestro amor desde el fondo de nuestros corazones, Dinah Jane, Lauren, Normani y Ally. Obviamente esta maniobra de Fifth Harmony nos recuerda mucho a la de One Direction quienes hace dos años anunciaron una separación temporal y cuyos fans siguen esperando un reencuentro. La verdad es que su separación no nos sorprende tanto porque ya todas las integrantes del popular girl band habían firmado contratos como solistas con distintos sellos discográficos. Ally Brooke fue la última en hacerlo la semana pasada y las tres restantes ya habían probado suerte con proyectos en solitario con otros artistas y de hecho les fue muy bien. Después de todo recordemos, tanto Dinah Jane, Lauren, Normani, Ally Brooke e incluso Camila, todas compitieron en X Factor con el sueño de alcanzar la fama por su propia cuenta. Fue solo después de que les presentaron la oportunidad de formar una banda que se acoplaron a la idea, pero el sueño de cada una siempre ha sido el mismo, brillar con luz propia. Mucha suerte a todas y las extrañaremos verlas en los escenarios juntitas. Pero bueno, ahora les llega el turno a ustedes de desahogarse. ¿Creen que ya era hora de que Fifth Harmony se separara? ¿Y cómo se sienten de este comunicado? Bueno, cuéntenme todo en mis redes sociales. Si quieren leer el comunicado se los paso por ahí y después pulsen aquí para ver cómo fue que predijimos esta separación hace apenas unos días. Suscríbanse a Clevver y nos vemos en este video.